Asumen más de medio centenar de acciones constructivas en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Son trabajadores de empresas diversas del territorio quienes de forma desinteresada se ocupan de la reparación de uno de los centros de atención secundaria de mayor importancia en la provincia de Granma. Se está haciendo, ya lo dices, desinteresadamente, que no se le va a curar nada, porque es un apoyo que pidieron que se le hiciera este trabajo. Y entonces, bueno, el jardín como tal, la directora, conjuntamente con nosotros, nos dijo que había que venir para acá, para entonces darle un vuelco grande a esto. ¿Y para usted qué significa? No, para mí sí significa bastante, porque bueno, ya se le da otro sistema, otra vista como tal a todo esto que es verdad que le hacía falta. Cada empresa se ha distribuido por sala, es decir, que ellos de manera altruista han accedido a dar su aporte dentro de su plan de acción como empresa, que muchos no son constructores. Ellos accedieron, o sea, a dar un aporte al hospital, en lo que era la reparación general del hospital, que hacía más de 15 años que no se le hacía este tipo de acciones. Las principales labores, que incluyen a la totalidad de las salas del hospital Bayamés, abarcan la reparación de mobiliarios, equipos relacionados con la prestación de servicios, albañilería, pintura, electricidad y plomería. Se rehabilitaron en toda su totalidad, todos los lavamanos, todas las duchas, la llave de ángulo, las tazas que prácticamente estaban sin herraje, se le pusieron nuevos, es decir, que han sido bastante abarcadoras las acciones que están haciendo. En tanto, trabajadores de servicios comunales y del jardín botánico Cupay-Nicú se ocupan del embellecimiento de las áreas exteriores del inmueble. La reanimación de la infraestructura civil dota al hospital Carlos Manuel de Céspedes de mejor confort para la recuperación de los pacientes y desempeño de sus trabajadores. Además de excelente, ha sido un trabajo con buena calidad, o sea, las empresas han asumido la responsabilidad de reparar el hospital, porque es el hospital del pueblo, es el hospital de Bayam, es el hospital de todo el mundo, que todo el que viene quiere recibir un buen trato, todo el que viene quiere recibir una buena atención y no está de más que aparejado la buena atención o el trato, pues que se sienta confortable y cómodo en lo que está en el servicio que está recibiendo. Corresponde en lo adelante cuidar y conservar lo hecho en este centro asistencial, fruto del esfuerzo de no pocos en pos de enaltecer, en medio de las complejas circunstancias que enfrenta la nación, uno de los pilares fundamentales del proyecto social cubano, la salud del pueblo. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.